¿Qué onda, mis capullitos, mis marianoches? Pues yo estoy muy emocionada porque estoy celebrando el quinto aniversario de mi canal y de los vlogs más queridos y más vistos fue el tag de la maternidad con mi amiga, mi hermana, mi colega, mi fin de tantos y tantos años, Chinita Lía Vila Push. Gracias, gracias por invitarme y por tomarme en cuenta para este quinto aniversario. No, ¿cómo no? Me acuerdo que en su momento me regañaron porque había hecho un vlog antes del tag de las mejores amigas. ¿Cómo no invitaste a Lidia? No sé qué yo. Es que es más que me asima. Sí, la verdad es que sí. Somos familia. Exactamente. Después de tanto tiempo, pues sí, ya creo que la amistad pasó a segundo término y ya superó ese nivel, ¿no? Hemos pasado tantas cosas buenas, malas, regulares, imprevistos, este bono. Embarazos al mismo tiempo, o sea. La gente debe pensar que nos pusimos de acuerdo. ¿Y no? Y no. ¿No? Solo fue el mismo fin de semana libre. Exacto. De verdad, no sabes cómo te admiro porque, o sea, eres mamá, pero empresaria, pero cantas, pero conduces, pero, o sea, de verdad me impresiona cómo te das el tiempo para hacer todo lo que haces. Yo, como se darán cuenta, no soy tan afectada a lo de las redes sociales ahí porque me traen como chicotito que tengo que hacer cosas, pero de verdad te admiro mucho y te felicito por estos cinco años de éxito porque lo has hecho increíble. Siempre me dices cosas muy bonitas, siempre llega, ¿saben qué me gusta de Lidia? Que es de esas amigas que, o sea, si alguno no esté viviendo y te dice, oye, me gustó más el peneo del otro día, pero cuando te ves así de 10, oye, qué bonita te ves, pónete a ponerlo para un evento que vas a ver a tu novio, que no sé qué, o sea, es de esas amigas que te echan porras, que se quieren que te reconocen y eso vale muchísimo. Y la pandemia no fue fácil para nadie. Empezó la pandemia, bueno, estábamos en ensayos, no sabemos qué va a pasar y de repente todo mi hijo encerrado, no hay escuelas, no hay ensayos. Nosotros así de nos vemos en dos semanas, ajá, dos semanas, dos años. Cuatro meses encerrados, mi marido, mis dos hijos y yo, sin ayuda, ya te imaginarás que nos despertábamos, me refiero a sin ayuda, porque no estamos acostumbrados, mi marido trabaja, yo también, o sea, de... ¿Y él sí tenía que ir al hospital? No, esos cuatro meses no. ¿Tampoco? Nada. O sea, estuvo aquí, como no era, la cirugía plástica no era una necesidad esencial, por decirlo así, pues también cerraron. Él cerró el consultorio y estuvimos aquí los cuatro, fue ponernos la fila de, a ver, ok, el jardín y no sé qué, y la terraza, un día se nos inundó la terraza. De repente dijo mi marido, ay, pues voy a subir, ¿no? Claro, era época de lluvias como ahorita que está lloviendo. Claro, claro, y pues nosotros tenemos a nuestro Ramoncito que muy amablemente todos los días mantiene esta casa, de pies y pues nada, ¿no? Llegaron a hacernos cargo del jardín, de la ropa, de las camas, mis hijos aprendieron a doblar su ropa, me ayudaron a sacarlos de la lavadora, o sea, realmente nos pusimos la pila en cuanto a todas las actividades de la casa, pero también como familia, o sea, nuestra dinámica era despertarnos, hacer todo esto que les estoy diciendo y de repente, mediodía, y ahora, ¿qué onda? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cocinar? Como que se empezó a hacer una dinámica del diario y fue ahí que hicimos nuestro Instagram de Cocina en Familia. Claro. Y le dice mi marido, ay, sí, y sí, sí, hacemos un Instagram para subir nuestras recetas así nomás porque sí, y de repente trácalos, 40 mil seguidores así, y yo, pero no somos niches, o sea, no, ¿qué hacemos? Pero cocines bien rico, tu mamá, además del norte, que todas las semanas hacía comidones en tu casa, con 20 de familia, sabe, pues eran muy bien. La verdad es que fue una etapa que ahorita, creo que a la distancia, pues sí lo agradezco muchísimo, creo que toda la gente que tuvimos la oportunidad de estar en familia, de estar en casa, sobre todo nosotros que viajamos y que vamos de un lado para otro, tener a mis hijos 7x24 y jugar con ellos, inventarnos y que el turista mundial, hasta que un día le dije a mi hijo, como, mijito, aprende a jugar viuda o cartas o algo que ya esté hasta acá del turista mundial, o sea, por favor, ¿no? Saca tus ahorros y órale, la ficha vale 10 pesos. Fueron cuatro meses intensos, pero que en nuestro caso, la verdad lo agradezco porque nos unió muchísimo más como familia. O sea, ¿cuántos casos no hemos sabido de que divorcios o que a lo mejor la violencia intrafamiliar? O sea, se vieron casos de todo tipo en todo el mundo, ¿no? Pero en esta casa, la verdad, la pasamos muy bien y ahorita así como que digo, ay, estaba padre esos cuatro meses. Pasan estos cuatro meses y se empieza a ver un poco todo. ¿En qué momento regresa tu esposo Isaac a trabajar? ¿Y en qué momento regresa un poco de ayuda contigo? Pues fueron estos cuatro meses, cuatro meses y medio más o menos, y de repente Isaac regresa a trabajar, como que ya empezó a tener consultas, iba al consultor y demás. Y ahí fue que dije, bueno, pues que Betty, regresate. Aparte, Betty, la manita de mis hijos acababa de tener bebé. Tenías, nació diciembre, o sea, tenía cinco meses la bebé. Y entonces le dije, Betty, regresate a la casa. Ya, o sea, de planta, aquí tu hija y tú son bienvenidas, no sé qué. Y entonces estábamos pues nada más nosotros. Y de repente Isaac a las dos semanas de haber regresado a trabajar, porque esto sí nunca lo había contado. Me dice, mi amor, ¿qué crees? Salí positivo y yo. Ah, es que cada lunes, como médicos, les hacían la prueba. Entonces, que estoy positiva y yo, ¿cómo crees? No, pues vamos a hacernos una segunda prueba, ¿no? Y ahí voy yo también. Y los dos positivos. Llegamos a la casa y pues Betty aquí, la bebé, mis hijos. No les hice prueba a mis hijos. Tampoco les dije nada. Yo también salí positiva. Te sentías muy mal. No tenemos, no tuvimos, este, nada. Eso quiero decir, no tuvimos ni un síntoma de absolutamente nada. Qué suerte. Qué suerte. Mis hijos ni se enteraron, porque pues ya estaban como, ya medio sabían qué significaba tener COVID y medio que les preocupaba y así. Sí, entonces decidimos, no necesitas nada. Y ya después de 15, 20 días nos hicimos la prueba otra vez, mi marido y yo. Sí, porque estamos hablando del 20 a 20, cuando no había vacunas, cuando había muchísima gente intubada, los hospitales. Exactamente. Porque tengo tanto calor, ¿eh? Y estoy lloviendo. Porque es mayo. Todavía es mayo, el calorón. Ustedes disculparán. Estoy muy emocionada por la gira, pero me ha costado un montón de despegar. Ay, ya sé. ¿Cómo lo estás viviendo? Fíjate que aquí también nos ha costado un poco, sobre todo a Lidia y a mí. O sea, Lidia está súper, súper pegada conmigo. O sea, cuando empezamos ahorita, que de repente nos íbamos a, no sé, miércoles, vamos a cenar a mi marido y yo, bueno, de que vamos aquí a dos cuadras de la casa y él y yo, de que también necesitas un momento con mi marido de pronto. De novio, sí. Y la otra drama, total, no te vayas, mamá. Y yo, voy a cenar y regreso. O sea, sí estoy un poco preocupada el cómo lo va a tomar ahora que me vaya de gira o que no esté tres, cuatro días. Y sobre todo, los fines de semana. Porque estaba yo muy acostumbrada que ahorita estoy aquí en la casa y era esperar el viernes, sábado y domingo con mi marido, que son sus días libres. O sea, viernes, dos de la tarde que termina, vámonos a comer y vámonos al cine y vamos a hacer la reunioncita y que el pocarito y que la cartaza. Los niños, el parque, la patina y ahorita va a ser mi marido. Dice, pues ahí te ves y te quedas con los niños el fin de semana a ver cómo nos va. Pero pues bueno, ni modo, hay que ir. Ya les estoy empezando a terapear, digo, sobre todo a Lidia, como decirle, a ver, mamita, mamí va a regresar a trabajar, tú sabes que mamá cantaba y no se pudo por la pandemia, pero pues también tener a una mamá feliz, si tú lo sabes, son niños felices también. Y ver que tú te realizas y que trabajas, o sea, uno predica con el ejemplo y si te ven contenta y te ven feliz, pues yo creo que ellos van a estarlo también. Y cambiando rotundamente de tema, porque todas las mujeres de repente nos quejamos del tiempo, de nuestros maridos que están muy ocupados, determinando la respuesta anterior. ¿Qué es lo más difícil de tener un marido cirujano? Lo más difícil es ver las fotos de su celular. Pues mira, la verdad es que al principio, cuando nos conocimos, como que yo no entendía muchas cosas, de repente le hablaba y no me contestaba en ocho horas y yo, bueno, ¿y este qué le pasa? Y ya me hablaba y me dice, Lidia, es que estoy en cirugía, o sea, no puedo contestar. ¿En quirófano? En quirófano y el celular, o sea, yo me lavo y lo dejo ahí y yo, ah, ok, ya sé que ahora, y es más, te has dado cuenta, cuando de repente me hables, déjame un minuto, porque lo tengo, entre cirugía y cirugía, dos minutos en lo que sale, siempre las rafas, o sea, sí, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil fue al principio de que, pues, cuando iba por él al consultorio o este, o que lo esperaba allá afuera que terminara la consulta y que veía así a las pacientes que llegaran, ¿no? Guapísimas. Unas muy guapetonas, muy acano, ¿no? Y los celos, bueno, ya me imagino. Es súper buena onda y me trató increíble y súper simpático y yo, o sea, kills me. O de repente estábamos en algún lugar. Porque además sí es muy simpático el doc. No, la verdad sí es muy simpático, o sea, es el alma de la fiesta. Cuando llega a un lugar ya es amigo de todo mundo, estábamos en algún restaurante o algo y de repente me llegaban dos, tres, así, hola Isaac, ¿cómo estás? Y yo, yo las vi, así, sin cuantanas. ¿Te acuerdas? Y yo allí estaba. Y Isaac así, es moreno y se ponía pálido, entonces decía, no, pues son pacientes. Contaba en el social día, así las dejé, entonces fue muy bueno. Eso fue muy al principio. La verdad es que ya vamos a cumplir 10 años de casados y bueno, pues nada difícil. La verdad es que a diferencia de otros médicos, la profesión de mi marido es muy amigable porque él puede programar sus cirugías, rara vez tiene alguna emergencia, a menos que sea el hijo de una amiga o gente cercana que necesitan a un cirujano plástico, pero él no está, digamos, como en un área de urgencias. O sea, él tiene su consultorio y él maneja sus tiempos y como se dedica más a la estética más que a la reconstrucción y a todas esas, también lo hace, pero como él dice, o sea, no es algo que practique todos los días y uno, pues se hace mejor en lo que haces todos los días, ¿no? Y me acuerdo una vez, algo le pasó a Eric, se cayó esto, o sea. A Isaac Illo. Ah, o sea, él lo tuvo que coser. Sí, o sea, estaba en el kindercito y creo que se tropezó, no sé cómo estuvo, que se abrió aquí la cabeza con el escritorio de la maestra y pues sí, o sea, le hablaron al papá, le hablaron a la mamá, entonces llegaron los dos al hospital, al consultorio de Isaac, y pues dijo, pues de que lo cosa de en urgencias, o sea, que yo que soy cirujano plástico, pues le dejó una micro, otra nada chiquitita, cicatriz que ni se le nota. Pero ha de ser dificilísimo con un niño que no se deja, que patalea, que... No, pues creo que lo tuvieron que, yo no estaba, lo tuvieron que envolver así como en una sábana, así, papá, papá, y yo, o sea, aguántese mi guitarra, le trataba como así. Ay, pobre. Sí, 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 sí. Con la única que sí, o sea, porque con Eric, conmigo, o sea, es como muy, entra en su papel de médico, pero con la que no puede, es con Lidia. O sea, si algo le pasa, se rompió hace, justo en la pandemia, se fracturó el codito, aquí... De lo que uno se viene a enterar después de la pandemia. Sí, estábamos ahí un domingo viendo un partido de fútbol allá atrás, en el cuarto, en el de la tele, no sé qué, y de repente llega Lidia perreando, porque estaba jugando con el hermano, y el hermano le cayó encima, que pesa el doble que ella, y entonces... ¿Sunturito? Sí, se fracturó el codito, y ahí sí como que... y yo, a ver, a ver, o sea, vamos a necesitar, o sea... No se me desmayen, o sea, con la niña, pues la niña de sus ojos, racontes, con ella sí como que le da más meldecito, pero bueno, sí, se fracturó la pobrecilla. Es que la gente luego piensa que, o sea, obviamente tenemos una excelente relación, pero que tal vez nos hablamos de Eric, oye, mi hija se rompió el codo, pero no, o sea, cada quien tiene sus tiempos. En la pandemia además fue como raro para todos, ¿no? Habían días como donde no querías salir de nadie, donde te alejabas un poquito, donde de repente ya necesitabas como estar en contacto y así de... Yo creo que a todos nos pasó, o sea, de todo mundo, a veces las redes sociales mienten muchísimo porque uno publica cuando estás así, felícito, pero no, o sea, yo creo que la pandemia nos pegó, o sea, yo sí me deprimí, y luego decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Qué fue lo más difícil de la pandemia? Pues eso, o sea, como de repente que todo mundo empezó a regresar mis hijos a la escuela, ya fuera en línea o así, mi marido al trabajo, y yo aquí en la casa, yo decía, ¿y ahora? O sea, la gira, lo que tanto habíamos querido, y ya estábamos a punto de arrancar, y fue como de, o sea, ¿y qué sigue en mi vida? O sea... Pero yo te sentí triste, a ver, les voy a contar algo que no he contado. Me invitaron a conducir en Sal el Sol, ustedes lo saben, pero me invitaron porque Lidia les dijo que no. ¡Ay, caray! A mí no me importa contar esas cosas. A mí no me importa decir. Mira que yo tampoco nunca había dicho nada. Y yo sí necesitaba como despejarme, y sí sentía que estaba, pues un poco deprimida, y dije, si no me pongo a hacer algo, va a levantarme temprano y a ponerme activa, y a ocupar mi cabeza en algo, pero ¿por qué dijiste que no? Mira qué buena pregunta, mira qué barbaridad. No, fíjate que me invitaron un par de veces como conductor invitada una semana, y luego pasaba un tiempo y otra vez, ¿no? Y ya después sí me hicieron una propuesta formal de quedarme en el programa de fijo, pero yo siempre, y tú lo sabes, me he llamado mucho por mi intuición y por lo que realmente, ¿no? O sea, como me dicta mi corazón y mi cabeza, y el proyecto es padrísimo y la gente de la producción es lo máximo y demás, pero pues como que dije, a ver, no, o sea, no me veo todos los días con un horario fijo, o sea, por fin estaba yo haciendo como, después de esta etapa de que no sabía ni qué, como que dije, por fin estoy siendo dueña de mi tiempo, mis hijos, la escuela, o sea, estaba tomando, me empecé a tomar cosas de canto, o sea, como que dije, no me veo con un horario fijo de lunes a viernes de ocho, no, más... Sí, sí, es un horario muy demandante. Muy demandante, o sea, como de oficina, es la realidad, entonces prácticamente fue por eso, o sea, pues dije, viene la gira, no me quiero comprometer algo que a lo mejor no voy a poder cumplir al 100%, vienen los ensayos, y pues fue eso, o sea, como que por primera vez en treinta y tantos años estaba siendo dueña de mi tiempo, de mis días, de me voy de jueves a domingo con mis hijos de vacaciones, me voy con mi marido, o sea... Para nosotros decir, me quiero ir un fin de semana es, no es, oigan, me voy de fin de semana, no es, oigan, a ver, este, el calendario que depende de siete, más de la gente de Ocesa, más la gente de los managers de Aceita, más el no sé qué, este, me quiero ir un fin de semana, ¿qué fin de semana en el año me pueden, no? ¿No? Y el marido y el novio así de, a ver, a ver a qué hora, se le ponen a 28 personas a opinar, qué fin de semana me prestaba mi novia, ¿no? Exacto, entonces, como yo te decía al principio, o sea, yo por eso a ti te admiro un montón, porque haces un montón de cosas que a lo mejor yo he sido un poco más, ¿cómo decirte?, como más estar en mi zona cómoda de confort que nunca habíamos tenido, ¿no? O sea, estos dos años sí tuvieron sus cosas malas, pero también han tenido un montón de cosas buenas donde me ha permitido estar como esposa, como mamá, como de mi casa, haciendo lo que me gusta sin que le quite esa prioridad y ese tiempo que he querido tener para mis hijos. Lo dijiste muy bien, que nunca habíamos tenido. Exacto, porque nunca habíamos sido dueñas de nuestro tiempo así al 100%, ¿no? Realmente fue por eso y agradecí un montón de veces la invitación y demás. Cuando vi que estabas ahí, dije, perdón, o sea, Mariana es ideal. No somos primas, cuando uno no le entra a otro lado. Exacto, exactamente. Y ya para cerrar, te quisiera hacer dos preguntas como muy fuertes, ¿no? La gente lo sabe, pero bueno, han pasado ya más de 10 años. Pues, ¿qué significa después de la pérdida de Sophie? Sí, para la gente que no sabe, Sophie fue la primera hija de Lidia, la tuvo cuando tenía 30 años, tuvo un problemita en el estómago, estuvo seis meses en el intestino. Estaba en el intestino y desgraciadamente falleció. Pero, bueno, después de ahí te entraron muchos miedos, tomaste muchas terapias. Perder un hijo es algo de, como dicen, la esposa se dice viuda. Viuda, el huérfano, o sea, todo. Pero para una madre de hijo, pues, no hay ni nombre. Exacto, exacto. ¿Qué significa para ti tener esta bella familia el día de hoy? No, pues, imagínate, o sea, yo hoy en día agradezco todo lo que pasó en mi vida antes de conocer a Isaac, antes de tener a mis hijos, porque eso me han hecho la mujer que soy el día de hoy. Y como dices, después de que Sophie muere y demás, o sea, pasaron cinco años para que yo me embarazara de él. Pero, pues, sí fueron muchos miedos durante el embarazo y pensamientos, pues, inevitables, negativos. Pero que hoy, de veras, digo, Dios sabe por qué pasan las cosas y por qué lo hace o por qué, para qué las hace. Y Sophie es parte de mi familia, tú ves en mi casa hay fotos por todos lados, mis hijos saben, ¿no? De repente se me dicen, ay, ma, y me gustaría que Sophie estuviera aquí y estará en el cielo. Yo sí, o sea, como que platicamos de ella y forma parte de la familia. Pero, pues, sí, o sea, estoy muy agradecida con Dios y con la vida por todo lo que tengo ahora y también lo que no. Porque lo que no hay que desecharlo y hay que hacerlo. Por algo, por algo no se quedó. Y esta enseñanza, ¿tú qué le puedes decir a esas mujeres que embarazadas pierden un bebé, que sus hijos tienen alguna enfermedad? Mira, es algo que uno no le desea ni a su peor enemigo. O sea, ojalá, yo también tengo gente cercana que ha pasado por situaciones así, que les digo, hubiera dado lo que fuera para que no te pasara y no vivieras por algo así. Pero es que cuando estás justo en el momento, o sea, en el momento o poquito después, no hay palabras que te reconforten. No sé, al contrario, o sea, lo que te digan hasta te enoja. Porque piensas que el mundo, o sea, dices, ¿por qué el mundo sigue y yo no? O sea, quisieras que todo de la vida se detuviera. Y no es así, ¿no? Pero que se vale levantar la mano, que se vale gritar, que se vale enojarse, que se vale agarrarse de la gente que te quiere, de la gente que está a tu alrededor, de tu trabajo, de lo que te haga feliz, de Dios, de lo que tú creas. Porque al final de cuentas, pues sí pasa. O sea, no es algo que se te va a olvidar. Vives con eso todo el tiempo, pero te acostumbras un poco a vivir con ese dolor y con ese sentimiento y con esa pérdida. Yo lo que les digo hoy a través de Instagram o a veces que subo fotos de Sofía o algún mensaje, pues que tomen el ejemplo de lo que yo viví y de lo que ahora yo les platico al paso de los años. Y que me han escrito un montón de mamás donde no nos han perdido uno, han perdido dos, unas historias que digo yo, Dios, ¿por qué? Pero bueno, como te decía, por algo pasan las cosas. ¿Y qué les digo? Que pues sí, al final de cuentas todo pasa. Todo pasa y Dios sabe por qué y Dios premia. Y somos unas guerreras porque la verdad no cualquiera pasa por una cosa así. Luego muchos, digo, sin demeritar a nadie, pero también he sabido de casos que muchos hombres salen corriendo porque la que salga a la casta es la mamá por los hijos, ¿no? Entonces, así que, pues nada, hay que echarle ganas. No hay de otra. Te veo tan entera, Lea, que de repente yo, o sea, la gente no dimensiona, los que no eran de la generación de OV-100, ¿no? No, no, nuestros seguidores específicamente no dimensionan por ese momento tan terrible por el que pasaste. Y ojalá algún día hagas una conferencia, compartas un libro. Yo creo que tienes tanto que dar, tanta fortaleza que enseñarle a las mujeres. Ahorita que viste la conferencia, fíjate que una vez me invitaron a dar una conferencia de El Minuto que Cambió Tu Destino. Y... Jimena. Ajá. Jimena Gallego. Gallego. Fui, me acuerdo que la primera vez tembló. Antes de empezar la conferencia tembló y ahí vamos todos para abajo. Estábamos ahí en Polanco, en 40 pisos, no sé cuánto era. Y yo estaba toda nerviosa y tembló. Y bueno, el chiste es que cuando la vi, la verdad sí fue una experiencia bien padre. Sí me gustaría eso, fíjate, en algún momento dar conferencias a mamás que han perdido algún hijo o que han pasado por algo similar. Yo creo que esa fortaleza que tienes, tiene... es por algo. Es una misión en tu vida que tienes que compartir. Lo voy a hacer. Y Dios te ha premiado con esta familia. Ay, ya sé. Pero para sacar en ser miedos. Exactamente, así hay que confiar en que las cosas pasan por algo y agarrarte de lo que uno crea y de tus amigos y de tu familia y de la gente que te quiere. Y saber pedir ayuda. Exacto. Ay, prima. Ay, no, qué barbaridad. Sí. Muchas gracias, Chilita. No, hombre, gracias a ti. Felicidades por estos cinco años, que sean muchos más. Y estoy segura que todo lo que hagas y todo lo que emprendas va a ser un éxito como todo lo que has hecho en tu vida. Ay, muchas gracias. Y por lo pronto, pues la gira, que ya estamos ahí con las pilas bien puestas. Al fin se nos va a hacer. Al fin. Ahí nos vamos a partir del primero de septiembre. Sí. Besos. Denle like, compartan y suscríbanse. Bye. Bye.